hola bienvenidos hoy quiero compartirles la idea de cómo decorar huevos con pedacitos de metal necesitaré este listón es un listón de metal y esta parte de acá es lo que yo voy a recortar qué es esto y esto se lo voy a poner a los a los huevos y así es como quedan los huevos pues sólo necesito huevos coloreados porque necesitan tener un fondo y esto es así como van quedando si ustedes quieren les ponen piedras perlas o lo que sea al recortar los como ya les dije queda de esta forma tenemos que lijarlos lo lijamos esta es una forma cúncava pues yo voy a doblarlo de esta forma así lo mido si necesita se le ajuste en algunas partes utilizo unas pinzas si es necesario le voy a acomodando estos dientes lo vuelvo a medir al ver que queda en la forma que yo necesito el hecho pegamento que es de de esta clase de pegamento le hago un poquito de presión y listo y así es como quedan decorados aquí está el otro este otra decoración pues pueden decorarlo de distintas maneras para cortarlos los cortos con una tijera normal pues esto es un un material bien blando y ya queda la pieza así y esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima bye bye y y y Gracias.